Hoy hablamos sobre zonas de privilegio para deportes náuticos. Antes de hacernos a navegar, antes de salir, antes de zarpar, tenemos que conocer cuáles son aquellas zonas en donde podemos practicar el deporte, nuestro deporte preferido. Recordar el respeto por el prójimo, recordar el respeto por la otra embarcación. Sobre todo los remeros. En las zonas de práctica de remo se debe navegar con velocidad mínima compatible con la maniobra. Recuerde que estamos siempre atentos en Canal 16 del Servicio Móvil Marítimo y 74 también del Servicio Móvil Marítimo. Y que el Canal 16 hay que mantenerlo libre porque es el canal de urgencia, socorro, emergencia y seguridad. Gracias.